¡Qué pasada! Todas esas partes, aquí parece Queen esto con las... Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo, todavía tengo aquí a la jefa, así que la vamos a tener que sacar del cuarto y ponerla a currar. Vamos a salvar gatitos hoy. Pero mira, los dos lo hemos estado viendo, comentarios por todas partes, que a reaccionar a Marea los jueves, que tienen el disco nuevo y todo eso. Reaccioné a uno de los singles, estaba bastante guapo, tenemos ahora otro single o al menos un videoclip para uno de los temas del disco nuevo. Y luego he leído por ahí hoy que Marea está en número uno de ventas en España ahora mismo. Así que vamos a darle caña a esto. ¡Vamos a darle caña! Tienen mucho éxito. Ponte, ponte los casquetes. Ya la estamos liando aquí, ya la estamos acabando. All right, Spacebar! Ahí parece que tiene como un chorus la guitarra, ¿no? Y esas que salían son como las estas de amapolas. De la heroína. Sí, sí, o algo de eso. El opio. Opio. ¿No es heroína también? También porque la heroína viene del opio. Ah, yo qué sé, no tengo ni idea. Yo tampoco, igual la estoy cagando. Me mola ya la resolución que están utilizando, el 21 por 9. Me cubre toda la pantallita esta. Si eres una banda de rock y no haces un videoclip en la lluvia, no has tenido carrera de rock. Todas las bandas lo han hecho, ¿eh? Pues esta queda bien, ¿no? Sí, sí, me están encantando las tomas. Me gusta mucho el sonido de las guitarras también. Suenan, sobre todo esas guitarras, los solitos, esos suenan con buena chicha. Ahora que estamos solos, voy a contarte el cuento de la gangrena del querer. Un cuento amargo, como un otoño largo, saliendo del recargo, queriéndonos comer. Me gusta una cosa aquí. Pequeños detalles, ¿no? Me gusta ver qué bandas le prestan atención a esto, ¿no? A la imagen, ¿sabes? No ha venido uno a rodar el videoclip con un, yo qué sé, con un chándal del Betis. No, no. ¿Sabes? Van todos con el rojo y negro y hace que cuadre, ¿no? Todo visualmente. Y van muy elegantes. Sí, sí, van rojeros a tope. Sí, sí. Y a ver, ¿el vestido ese tiene como un...? ¿Lo he soñado yo? ¿O tiene como una calavera ahí, como en el cinturón? Míralo. Sí, míralo. Toma ya, qué guapo. Y el caballo negro y ella de blanco. Bestial droga. Que no enjaulaba nadie y que aprese para los dos. Un sopro muro que no aflujo los muros. Que no tiro los muros de nuestro corazón. El día lándido hace, la tarde es tan cobarde que no se atreve a perecer. Aquí las guitarras haciendo las armonías por detrás. Hay rollo Thin Lizzy. Este tema me está gustando más que el sencillo anterior que sacaron. Este está bastante épico. ¿Este es del nuevo? Sí. ¡Qué pasada! Todas esas partes. Aquí parece Queen esto con las guitarras. Como un amanecer, se fue la luz y entonces lo gritó, brillando desde el lodo y te ofrecí mi canto de rastro. Y un beundaval de besos desmedidos. Que nada está prohibido. Cuando oscurece y apareces tú. Y un beundaval de besos desmedidos. Y en cuanto el cuento acabe, no habrá vuelta de llave. Y otro de mente creerá. Frente a la nada, con las alas decoradas. Hay como piano aquí, por aquí detrás, pero está muy bajita en la mezcla. Y yo creo, es que no puedo descifrar si es un piano acústico o si es un piano eléctrico de esos tipos, un Rhodes o algo así. Está muy bajita en la mezcla. Está guapísimo el traje que tiene esta, eh. Con las sombreras y todo eso y la calavera blanca ahí. Parece esto de Game of Thrones. Total. Total. Se fue la luz y entonces lo vi todo, brillando desde el lodo y te ofrecí mi canto de rastro. Y un beundaval de besos desmedidos. Que nada está prohibido cuando oscurece y apareces tú. Se fue la luz. Ahí se oyen los órganos ahora. Estas partes limpias con el chorus me recuerdan. Siempre que oigo guitarras así me recuerda a los Scorpions. A mí también. Y al final no sé si era una guitarra o como un órgano con distorsión. Pues se oye como el rollo ese del rotary speaker, ¿no? Yo creo que ya era la muerte porque les lleva ahí. Puede ser, sí. A un cementerio. Sí. Nuestra fosa. Cuchi Romero es el cantante. Me ha gustado, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha gustado también bastante. Mucho más que el otro sencillo que han sacado. Mira ahí. Y pone ahí también quién es el caballo. Cistu. Amazona Beatriz Vilar y caballa... Caballo. Caballa lo que va en la lata, ¿no? Sí. 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 Me pregunto dónde lo habrán grabado el vídeo. Pues pone ahí, ¿qué pone? Áñezcar. Ah, no. Eso es el de los caballos o lo que sea. No tengo ni idea. Igual sale por aquí también. Nada. Pero yo una cosa que me pasa y me faltará escuchar mucho más de Marea, ¿no? Pero es una cosa que me parecía también igual. Con algunas de las cosas de extremo duro, ¿no? Sobre todo en los inicios. Que como que para mí falta a veces un poco de repetición de algunas melodías para que como que se te queden. ¿No? Y puede ser, ¿sabes? Es diferente para todo el mundo. Igual hay gente que escucha esto y le parece súper pegadizo, ¿no? Pero a mí personalmente, mi experiencia de escuchar a Marea y todo eso, no me suelo quedar con melodías, ¿sabes? Me gustan los temas y se me hace agradable escucharlo, pero no se me queda nada pegado, ¿no? No es nada que salgo a la habitación y estoy tarareando una canción de Marea, ¿no? Pues igual, por ejemplo, como me pasa con Robbe, ¿no? Bailar, bailar, bailar como una puta loca. Eso es que se te queda. Sí, sí, sí. Se te queda, ¿no? Y no me suele pasar con Marea. Igual me falta escuchar ese tema que se me quede ahí pegado, ¿no? De Marea, pero el tema está guapísimo. Me ha encantado el videoclip, me ha encantado el tema, me encanta la producción, me ha encantado todo el rollo de las guitarras y es que es un tema peapa, un tema rock clásico. A mí me ha parecido muy cortita la canción, se me ha parecido muy corta. Sí, sí, ¿no? Yo es que apenas les conozco a Marea. Tienen, ¿cómo se llama? Lo llaman el movimiento que empezó un poco ese extremo duro, ¿no? Y por eso mucha gente dice, pues si no sabes qué es salvar gatitos, pues dale a Marea, ¿no? O a Platero y tú, o Fito y todo. Rock transgresivo. Ah, rock transgresivo. Rock transgresivo. Sabes, el rollo esto muy poético y todo eso. Y es que como no me entero a las letras, pero seguro que son la leche, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que añadir? No, saludar a todo el mundo. Pues nada, se nos vamos a callar que somos unos pesados. Y nada, si sois nuevos al canal, dadle a suscribir si os amó al vídeo, darle al me gusta para esos algoritmos, dejarnos recomendaciones en los comentarios y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Adiós. 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 Adiós.